Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Me he quedado? Sí. ¿Cómo Dios? De nuevo las cajas. Si parafraseasemos a Vargas Llosa, nos podríamos preguntar en qué momento se nos fastidió este Perú de cajas de ahorro, que tantos problemas nos ha dado y que tanto dinero nos ha pasado. Hablamos de bancaja hoy, ¿eh? Y tendríamos que responder con una suma de historias como las de hoy, de un montón de descontroles, de complicidades entre políticos, cajeros, empresarios y quién sabe si también una suma de delitos que se están investigando. Pero vayamos, situémonos. Año 2006. Es importante pensar, año 2006, el IBEX a punto de los 15.000 puntos. España era rica. España batiendo récords de empleo y las cajas en un auténtico despendole. Y tercera caja en aquella época, bancaja, la valenciana, presidida por un político del PP, José Luis Olivas. ¿Qué ocurrencia tiene? Pues que Valencia se le ha quedado pequeña y que quiere invertir en el Caribe. ¿Qué se le habrá perdido una caja valenciana en el Caribe? Pues, situados en ese momento, vamos a contar la historia, que las cosas como son, la ha contado hoy la Cadena Ser, con documentos interesantes. Y, entonces, tomada la decisión, vayámonos a la Riviera Maya a hacer negocios inmobiliarios, pues, José Luis Olivas monta una empresa con dos empresarios de Benidorm, Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldo. Bancaja y los empresarios montan una empresa llamada Gran Coral y hay que buscar terrenos en la Riviera Maya. Objetivo ya localizado para montar hoteles, pues, el dinero. El dinero lo pone Bancaja. Ni más ni menos que 125 millones en un préstamo para comprar. ¿Qué ocurre? Que lo compran a una empresa pantalla, ¿de quién? De los dos socios. O sea, Bancaja le compra los terrenos a los que son sus propios socios, que con una empresa pantalla ha comprado. Un día después, cuando se aseguraron el crédito, dijeron, ahora ya compramos los terrenos, ¿por cuánto? Por 49 millones. En cuestión de 48 horas, estos señores meten un pelotazo de 76 millones de euros. O sea, Bancaja les da el préstamo, estos señores compran... Efectivamente. Bancaja, la tercera caja más grande de España, no tiene tasadores suficientes para decidir cuánto puede costar estos terrenos y sueltan sin mirar, a ciegas, 125 millones, que permite a estos señores pegar un pelotazo de este tenor. Pero no termina aquí la cosa. Porque de estos 76 millones, 40 millones en dos meses, esto pasó en diciembre de 2005, en febrero, aparecen en Suiza y en Andorra. Hombre, se los habían ganado rápidamente porque querían sacarlos igual de rápido. A paraísos fiscales. Y aquí tenemos la cuestión. Esto ocurre porque, solo por descontrol... Torpeza o cohecho. Exactamente. Puede haber un cohecho y aquí llega ya también el estrambote de la historia. Y es que, en 2007... Perdón. Las pérdidas totales de esta empresa, de esta aventura de Bancaja, fueron 246 millones. O sea, el agujero en la caja. El agujero de Bancaja. En la Riviera Maya, 246 millones. Bancaja, que se integró en Bankia y que tuvimos que rescatar con 22.000 millones de euros. No quería dejarlo pasar porque no se fue muy bien en el estupendo negocio que hicieron allí. Y ahora ya, lo del cohecho que decíamos. Pues, también las era contado que, en 2007, el presidente del Banco de Valencia, Aurelio Izquierdo, y el Olivas, que ya hemos hablado de él, José Luis Olivas, se fueron, a todo lujo, a Cuba, en junio de 2007, invitados por los dos empresarios del pelotazo, Ferri y Valdó. Pero no una vez. Dos veces. 2009, dos años después, con la crisis bien entrada, volvieron a irse a Cuba con todos los gastos pagados y la información habla de que van en el jet privado más caro del mercado. Se llama algo así como Bombardier Global Express, que cuesta 130.000 euros. No, no, si aquí estamos a tope. Así que, la verdad, que... La gran pregunta es esa. Torpeza, cohecho... La justicia tendrá que decidir si esto es delito o no. Lo que está claro es que hay protagonistas en esta historia y que uno de ellos es José Luis Olivas, político, director de esta entidad financiera, presidente de la Comunidad Valenciana, y un hombre que gustaba de Cuba. José Luis Olivas ha sido casi de todo la Comunidad Valenciana. Personaje clave en la vida política y económica de la región durante más de 30 años, este con quien se ha peregrinado desde el éxito hasta el ostracismo casi sin despeinarse. Es impresionante. Tras coquetear con varios puestos en la Alcaldía de Valencia, se ganó la confianza de Rita Barbera como concejal de Hacienda a comienzos de los años 90. Pudiera adoptar o adoptar una medida de estas características. Pero fue con él... ...cuando su sombra empezó a crecer. Conseller de Hacienda y vicepresidente entre 1995 y 2002, fue con la marcha de Zaplán al Ministerio de Trabajo cuando Olivas se hizo adulto en la región. Con una propuesta sincera y abierta a todos. Presidente durante un año, ya entonces se vio salpicado por acusaciones de corrupción, entre ellas la del caso Naseiro. Con conclusiones yo no sé ninguna. E introdujo la ley de cajas que inundó de políticos las entidades de la región, algo de lo que se benefició el propio Olivas cuando dejó la política y empezó a jugar a ser banquero. Sí, efectivamente, es un hito histórico. Lo hizo como presidente de Bancaja y Banco de Valencia, desde donde promovió la fiesta inmobiliaria y el crédito sin control. Su sueño financiero acabó en pesadilla bien conocida. Bankia, donde Olivas era vicepresidente y por tanto responsable directo del rescate de 24.000 millones de euros. Mayor control y un mayor dominio. Por ello Olivas es un pluri imputado. Cobró más de 3 millones irregulares en Bancaja, desvió fondos ilegales y mintió sobre el estado contable de las entidades. Un ambicioso proyecto... Lo que le ha llevado a estar imputado en el caso Bankia por falsedad documental, delito societario y administración desleal, pero también imputado por fraude fiscal. Pasando de ser el todopoderoso político y banquero a un caído más abrumado por la corrupción. Hemos hablado mucho de Caja Madrid, pero ¿qué pasaba con las cajas valencianas? ¿Se vivía una fiesta sin control? Porque, Dani, buceando, sé que has encontrado que estos dos empresarios que engañaron a Bancaja, engañaron a otra caja rescatada también con dinero público. Si alguien ha tenido tentación de decir ¿pero cómo puede ser que dos empresarios puedan engañar con un pelotazo tan burdo a toda una caja llena de asesores, economistas? Pues no engañaron a una, engañaron a dos. Un año antes, en 2005, le habían hecho la misma jugada a la caja de ahorros del Mediterráneo, a la caja alicantina. Solo hay que cambiar los personajes y la caja. Ahora, mismos empresarios, Ferri, Valdó, cambiamos a Olivas y ponemos al máximo ejecutivo de la CAM, López Abad. Quitemos la Riviera Maya y pongamos Playa Bávaro, en la República Dominicana. Y en vez de Gran Coral, el nombre de la empresa creada para invertir, pongamos Balfensal. Pero el mecanismo es lo mismo. La CAM decide, vamos a invertir en Playa Bávaro y entonces Balfensal pide un préstamo a la CAM de casi 13 millones de euros para comprar los terrenos. Y lo mismo, los terrenos, el día después, justos de tener el préstamo, Ferri y Valdó, han comprado por 4 millones con una empresa suya, ubicada en un paraíso fiscal y es una empresa tapadera. Esta vez, el pelotazo no es tan gordo, fueron perfeccionando, pero es lo mismo, 8 millones que se llevaron. Y además, esto lo está investigando el juez Gómez Bermúdez de la Audiencia Nacional, está en fase de instrucción, pero hubo documentos que desvelan que había toda una trama para que ellos se quedaran siempre los beneficios y la CAM, las pérdidas. Vamos a verlo, porque esto lo descubrió la Guardia Civil. La CAM hinchaba a préstamo sin control a Balfensal, la empresa común de la CAM y los empresarios. Pero Balfensal, todo lo que era, digamos, la gestión hotelera, la construcción, la subcontrataba con una empresa que estaba en las Antillas Holandesas y que era de los dos empresarios. De tal manera que ese flujo de dinero se iba a los empresarios y había correos en los que se decía Balfensal nunca puede tener beneficios. O sea, tiene como mínimo cero. ¿Para qué? Para que ningún dividendo revirtiera a la caja de ahorro. Siempre tenía que tener cero o pérdidas. De tal manera que las pérdidas para la caja, los beneficios, que además se iban a las Antillas Holandesas, para los empresarios. Y como decimos antes, ¿cuánto costó a la CAM todo el proceso de inversión en el Caribe? Pues, 416 millones de euros. Casi el doble que lo que perdió Bancaja. Recordemos también, esto es bueno tenerlo muy claro, la CAM nos ha costado a todos 15.000 millones de euros que ya están perdidos por cositas como esta. Ni control ni gestión. Ya nos vamos a ir enfadando otro día con más novedades, pero es que la verdad es que estos pufos dejan a Roldán como un principiante, Manu. Fue el rostro de la corrupción de los años 90. Todos, todos conocemos la historia de Luis Roldán.